hablando, desmenuzando cositas que ocurrieron en ese encuentro. Vayamos entonces Gerardo con lo que fue la primera parte de ese juego donde Venezuela bloqueó por completo la escuadra austral que no tuvo, a pesar de tener grandes jugadores en el campo, la maniobra libre como para poder romper e inquietar a nuestro portero Renny Vega. Nos iban a enseñar a jugar fútbol y Venezuela en ese primer tiempo dio la campanada con este golazo de cabeza. Ahí está, Venezuela se va adelante y Venezuela manejó el partido a partir de ese gol. No hubo manera de que Venezuela la dominara en ese momento.